Hoy se va a explicar el dispositivo de capacitación de ajedrez que se pone en marcha ahora a partir del mes de junio. Ya tenemos 60 inscriptos en toda la provincia. Es una capacitación vía online que tiene que ver justamente con capacitar a docentes que están a cargo de talleres de ajedrez o aquellos que están interesados en comenzar a dictar el ajedrez en las escuelas de nivel primario y secundario bajo la perspectiva de la potencialidad del ajedrez como una herramienta educativa. El ajedrez escolar permite que los alumnos desarrollen habilidades no solo cognitivas sino también sociales. Por eso acá la importancia que le hemos dado a poder formar perfiles que aborden pedagógicamente el ajedrez en talleres ya sean desde los programas que tenemos como el CAI o el CABI como también horas creadas para el taller específicamente dentro de las instituciones educativas. Profesor, hace tiempo que se viene haciendo hincapié en este tema de este área. Bueno, importante repercusión, ¿no? Importante respuesta por parte de los docentes que también tienen intención de capacitarse. Sí, la verdad que muy satisfecha con las respuestas porque justamente una de las cuestiones que se nos presentaba ante el interés de poder instalar el ajedrez era la falta de perfiles para poder dictarlo. Hoy con esta capacitación ya garantizamos en la mayor, digamos, en todas las localidades de la provincia prácticamente perfiles que estén preparados para poder dictar el ajedrez, obviamente con un enfoque pedagógico, ¿no es cierto? No solamente el juego del ajedrez sino abordar diferentes temáticas, contenidos escolares que permiten también el desarrollo de otro tipo de habilidades en los chicos. Nosotros lo que estamos haciendo es incentivando, invitando a los directivos de las escuelas a instalar este taller de ajedrez en el marco de los programas CAI, CABI y también a través de la creación de horas cátedras en el caso de primaria, del nivel primario. Nosotros ya tenemos pedidos de creación de horas, lo que nosotros queremos es avanzar en la capacitación para que los docentes puedan perfeccionar su práctica y poder mejorar, digamos, el abordaje del ajedrez enfocando específicamente en contenidos escolares que es lo que hoy nosotros tenemos que priorizar en todos los espacios que se abran, ¿no es cierto? Debido a la coyuntura que se está viviendo a nivel educativo. El que diserta es el capacitador que es director de la Federación Internacional de Ajedrez por eso es importante destacar que esta capacitación tiene acreditación internacional y que quienes terminen la capacitación obtendrán el título de profesor de ajedrez nivel inicial reconocida por la Federación Internacional de Ajedrez. Por eso también la validez de la certificación es sumamente importante y habilita, obviamente, tiene un campo de desenvolvimiento después mucho más abarcativo, ¿no es cierto? Que un simple taller de capacitación. Es decir que esta capacitación inicia hoy y continúa a lo largo del año. Hoy se explica a todos los inscriptos, nosotros hicimos videoconferencias, los efectos de que todos los que están anotados en las localidades de zona norte, centro y sur puedan entablar la videoconferencia vía online y puedan sacarse todas las dudas en relación al desarrollo de este dispositivo. Hoy el capacitador, que es el profesor Adrián Randazzo, director de la Federación Internacional de Ajedrez, va a explicar el dispositivo, cómo se va a desarrollar, cuántos módulos tiene, cuándo finaliza el curso y de qué manera se van a dictar las clases vía online.